Un corte al saludo para todos quienes nos acompañan. En línea y quienes se conectarán asincrónicamente a este espacio de aprendizaje colectivo, damos una cordial bienvenida. Hoy nos acompaña Diego Pérez, director de currículo y docente de la Fundación Universitaria CEIPA. También nos acompaña Giovanni Cardona, vicerector académico de esta institución. Y el rector Diego Maso, quienes desde sus diferentes roles, niveles y asuntos por atender van a compartirnos hoy esta experiencia de lo que ha sido el proceso en la ruta de aprendizaje y formación de una oferta académica flexible desde la Fundación Universitaria CEIPA. Para quienes no conocen, la Fundación Universitaria CEIPA tiene una particularidad bastante interesante en esta ruta de aprendizaje que hemos iniciado con las instituciones de educación superior en el marco de la convocatoria de flexibilización y aprendizaje multimodal. La Fundación CEIPA tiene una particularidad y es que la mitad de su matrícula es una matrícula asociada a programas presenciales y la otra mitad es asociada a programas virtuales. Es decir, que es una institución que claramente nos puede dar cuenta de lo que ha sido este reto por enfrentar en diferentes escenarios la multimodalidad y por hablarnos sobre la mediación de tecnologías. También tuvimos la fortuna durante la pandemia y ahora en esta ruta de aprendizaje pospandemia de contar con la experiencia de CEIPA como una de las instituciones líderes del Plan Padrino, una de las instituciones gestoras del Colab como Laboratorio de Innovación de la Educación Superior en Colombia. Así que para nosotros es un placer. Rector Diego, profesor Diego y vicerrector Giovanni contar hoy con su presencia. Les voy a dar la palabra a nuestro compañero Diego Leal, quien va a moderar este espacio que esperamos sea un referente interesante en esta ruta de aprendizaje colectivo. Gracias, Diana. Un saludo para todas las personas que nos acompañan en esta sesión. Un saludo para nuestros invitados del día de hoy. Esta es una sesión bien interesante porque, como menciona Diana, CEIPA es una institución que ha liderado desde hace muchísimo tiempo atrás, dado unos pasos muy interesantes en lo que tiene que ver con los temas de multimodalidades. No solamente con un foco en lo virtual, sino con una mezcla muy interesante y siempre con un movimiento muy curioso y muy interesante, insisto, hacia el futuro. Tratando de entender cuáles son esas cosas que pueden venir y tratando de entender cómo desde el contexto al que atiende CEIPA, a los estudiantes a los que atiende CEIPA, se pueden pensar en cosas diferentes. Entonces, nos entusiasma mucho esta sesión del día de hoy. Vamos a hablar un poquito acerca de transformación digital, vamos a hablar un poquito acerca de innovación educativa, vamos a hablar acerca de un montón de asuntos. Y bueno, entonces, de nuevo darles la bienvenida, en este caso desde el Centro Imaginar Futuros de la Universidad EAFIT, con quien acompañamos al Ministerio de Educación en el Desarrollo de las Actividades de Laboratorio, COLAP. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia y tenemos tres panelistas, como ya lo mencionaba Diana, y vamos a ir conversando con ellos para entender paulatinamente algunos aspectos de lo que ha sido esa transformación que CEIPA ha realizado en este tiempo. Así que, para arrancar, quiero darle la bienvenida a Diego Pérez, director de currículo de CEIPA. Diego, buenos días. Hola Diego, buenos días. Buenos días a todos los colegas que nos acompañan el día de hoy. Un cordial saludo a nombre del señor rector y el señor vicerector de la institución universitaria CEIPA. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, a cuanto nada a mí. Qué bueno, bienvenido. Bueno, entrando en materia. Sí. Pues, como todos sabemos, esta es una época de mucha reflexión para todos los sectores educativos y en particular para el sector de la educación superior. La pandemia, sin duda, y antes de la pandemia, ya estaba ocurriendo también, pero estos últimos dos años han mostrado un movimiento muy, muy fuerte en relación con esas reflexiones sobre las transformaciones educativas, pedagógicas, las transformaciones curriculares, que mejor pueden responder o que pueden responder de alguna manera a esas tendencias y esas preocupaciones que tal vez impactan a la educación en los diferentes niveles. Nosotros hemos tenido en distintos espacios de Colab la participación de CEIPA. De hecho, los invitamos a quienes nos escuchan a ir al banco de prácticas de Colab en donde van a encontrar una de las experiencias que fue mejor valoradas el año pasado y es justamente una de la Fundación Universitaria CEIPA en temas de transformación digital e innovación educativa. En esos otros espacios hemos escuchado a veces y nos hemos quedado con mucha curiosidad de conocer cómo de la transformación ha resultado un modelo pedagógico que tiene unas características muy específicas. Así que, Diego, quisiera que nos cuentes un poquito acerca de ese modelo que tiene CEIPA. Cómo se conciben en ese modelo los procesos de enseñanza y aprendizaje, cómo se comprende la flexibilidad del currículo, qué papel juegan en él la innovación y la tecnología. Así que te escuchamos y gracias por acompañarnos. Buen día. Muy bien. Entonces, si me permiten, voy aquí a compartir pantalla. Me encuentro en una de las aulas híbridas del CEIPA, estoy aquí en el campus y pues atendiendo precisamente a uno de los principios que le da sentido a esta presentación y a nuestro modelo pedagógico, pues dar cuenta de la ubicuidad sin barreras de tiempo ni espacio. Para las personas que nos están escuchando, que nos están viendo y que probablemente más adelante nos escuchen y dar de manera sincrónica, pues contarles que en este momento me encuentro en uno de los espacios de formación que ha sido adaptado atendiendo precisamente a esa necesidad de transformación digital en el currículo y es un aula híbrida, un aula híbrida que ya hemos socializado en nuestro momento. El señor rector hace dos años, se lo estimó, orientó a una conferencia en el marco del COLAM, donde pusimos como referencia, como ejemplo, otro espacio de la institución híbrida y pues tenemos unos elementos, un computador, una pantalla, una cámara y unos micrófonos, pero digamos que atendiendo a la pregunta que tú me haces, Diego, eso es uno de los elementos que constituye esa puesta en escena de un modelo pedagógico flexible, ubico y que atiende a unas particularidades del contexto. Para nosotros, para la institución y seguramente el vicerector y el rector más adelante lo van a profundizar, la virtualidad no es una modalidad solamente, es parte del ADN de la institución desde hace más de 20 años. Y fue precisamente la pandemia y las condiciones en las cuales nos tuvimos que adaptar a estos cambios que nos impuso esta situación mundial, en la que se dipaga ese apalancamiento para continuar en ese camino de mejoramiento en términos de transformación digital del currículo e innovación pedagógico. De esa manera, entonces, queremos compartir a través de este panel, de este diálogo, algunos elementos en términos de nuestro modelo pedagógico que, si me preguntan a mí, tienen tres filares fundamentales. Una mirada de lo teórico y lo práctico, una dialéctica, por decirlo así, de la teoría y la práctica, un componente de nuestro ADN de la virtualidad y esa ubicilidad de conocimientos, pero también de sujetos. Por eso el dato de la virtualidad y la presencialidad. Creo que más adelante el vicerector y el rector van a profundizar en términos de qué proporción de nuestros estudiantes están en la modalidad virtual hoy en día de nuestra institución. y una mirada que va conectada a las otras dos hacia el emprendimiento en el caso de nosotros para programas de administración y contaduría pública que lleve a la formulación de empresa y fortalece el tejido social y empresarial del país. ¿Pero cómo se manifiesta eso? ¿Cuál es la razón de ser o cuál es el camino que se ha trazado la institución para dar cuenta de esos cambios y de esa transformación digital e innovación educativa? Y esto ya lo hemos mostrado como una buena práctica a nuestros colegas en el país y pues se da esta una oportunidad también para mostrarles cómo hemos aprendido, cómo en un camino de dieta permanente, como lo dice nuestro rector, hemos tenido unos aprendizajes y buenas prácticas en torno a la transformación digital. Y en este mapa queremos mostrarles ese entorno en el cual, a través de lo que nosotros denominamos núcleos problemáticos, le damos una forma concreta a esa mirada sobre la educación que tenemos. Entonces, en un ambiente volátil, incierto, complejo y amigo, que tiene, entre otras cosas, elementos del contexto como la cuarta revolución industrial, una reflexión sobre la relación entre empresa y Estado, unos movimientos en las demandas de las organizaciones, unas dinámicas políticas, sociales, económicas y otras, y unas competencias requeridas para el ejercicio de la profesión, de la mano de las nuevas tecnologías que van surgiendo y que con certeza van a surgir, aparece un modelo de formación en CEIPA en el que diversos actores, como bien ser, el bienestar universitario en nuestro caso, el centro de recursos para la investigación y la innovación, el CRAI, ese principio de liquididad, el acompañamiento que hacemos a través del emprendimiento y con sectorías junior de nuestros propios estudiantes, formulamos una propuesta curricular en la que los estudiantes, de manera presencial o virtual, pueden apropiarse del conocimiento por medio de los núcleos problemáticos. Hemos dado el salto y nos hemos, digamos, convencido de que ese movimiento entre la teoría y la práctica es fundamental para que el estudiante se apropie y construya nuevos saberes. Por eso nuestros núcleos, nuestro modelo pedagógico no es temático, sino que consiste en los núcleos problemáticos. En esos núcleos problemáticos, entonces, identificamos a un estudiante que tiene unas competencias genéricas, unas necesidades del contexto, una historia de vida que nosotros retomamos para apoyar y fortalecer ese proyecto de vida que hace parte, de hecho, pues, de nuestros principios, una mirada sobre su subjetividad, sus sueños, sus expectativas y la formación, ya sea en educación básica, si es nuevo en la institución o en núcleos previos, para que ese estudiante ingrese en un entorno donde el hilo, donde el eje, es un trabajo de aplicación donde se da precisamente esa idea de la teoría y la práctica. En ese contexto de trabajo de aplicación, ¿qué dejamos de tonar en el estudiante? El trabajo en equipo, la lectura crítica del entorno, la solución a retos empresariales como manifestación del currículo en la vida real, el análisis de escenarios, la discusión con expertos, la interacción con material, de ambiente virtual de aprendizaje, obviamente, el camino, unos procesos de análisis, por ejemplo, numéricos, para el caso de los programas, y, pues, un ejercicio de sustentación en el que los estudiantes, pues, dan cuenta a través de la interacción entre ellos y con el profesor, de cuáles fueron esos saberes. Ese movimiento del estudiante, del individual a lo particular y a lo universal, a través del trabajo de aplicación, pues, da nuevos elementos de reflexión, desarrollo de nuevas competencias, nuevos interrogantes sobre su ejercicio profesional, una reflexión crítica sobre el contexto, nuevas herramientas para la solución de problemas, nuevos elementos para su proyecto de vida y elementos de información como constructor empresarial. Y, obviamente, pues, nuevas competencias digitales, porque, claro, los núcleos que nosotros formulamos tienen un componente alto, altísimo, de interacción con las herramientas tecnológicas. De hecho, si ustedes se fijan en este esquema, nosotros no diferenciamos si es el modelo para presencial o para virtual, porque todos los estudiantes de todos los programas tienen acceso al mismo campus y, de hecho, en la modalidad que nosotros llamaríamos ya híbrida o blende, pues, los estudiantes presenciales podrían estar aquí en una de las aulas o participar de manera remota y sincrónica en la sesión. Y, pues, los estudiantes virtuales que están matriculados en la modalidad que es virtual, pues, pueden participar con un acompañamiento de todas las semanas y una videoconferencia en la que el profesor atiende, digamos, preguntas y comentarios y progúndice en aspectos como el trabajo a mí. Entonces, como les decía al principio, nosotros, de manera nominal, podemos determinar que hay una modalidad que es un celo virtual pero nosotros en el ADL y en nuestra formulación pedagógica del currículo y de la formación tenemos un componente virtual muy alto, incluso y sobre todo para los estudiantes de experiencia. De hecho, queremos mostrarles cuál es la ruta de aprendizaje que nuestros estudiantes tienen y tienen esas nominalmente digitales modalidades. Entonces, un estudiante presencial o virtual siempre arranca el núcleo con la determinación por parte del profesor a la luz del currículo y una competencia enmarcada en un resultado de aprendizaje. Vio las preguntas detonantes que lo van llevando constantemente a ese movimiento a través de los objetos de aprendizaje a una dialéctica entre la teoría y la práctica. Ir y volver entre la condición práctica, un caso de la vida real de una empresa, de una organización, llevarlo a un árbol conceptual donde hemos organizado los conceptos, las teorías para que ese estudiante vuelva y caiga al trabajo de aplicación y cada objeto de aprendizaje alimente la solución de ese reto empresarial. Y así para cada uno de los objetos. A lo largo de las ocho semanas, por ejemplo, un estudiante realiza diferentes tipos de actividades que lo van atendiendo constantemente al trabajo de aprendizaje. Y puede existir, de acuerdo con la construcción colectiva en el debate de los profesores en cada uno por el coordinador del núcleo, actividades como tuises, como simulaciones, como gamificaciones, visitas empresariales, entregas parciales, debates, foros de discusión, que a lo largo de las ocho semanas, aquí le hicimos un zoom a una de las semanas, para la modalidad presencial, pues hay cuatro sesiones sincrónicas que no necesitan ser presenciales, sino que ya hemos, digamos, activado un protocolo de acceso remoto, de hecho, a partir de este año veremos que nos ha ido muy bien, en el que aprovechan las herramientas tecnológicas estudiantes que por algún motivo no puedan desplazarse para el campo, puedan participar con el mismo nivel de calidad, de excelencia por parte del profe en una sesión sincrónica, incluso desde su casa o del lugar donde se encuentra en ese momento. Y pues el establecimiento de esa ruta también la cuenta dentro de la semana. Entonces, un estudiante constantemente, a través de la interacción en el campo virtual con su profesor, puede saber constantemente en qué parte del núcleo está, de dónde viene y hacia dónde va. Es decir, el estudiante y el profesor todo el tiempo en esa ruta de formación saben en qué punto del núcleo está y cuál es la ruta hacia la cual llegarían en la octava semana. En ese trabajo de la semana aparecen entonces elementos como trabajo en equipo, interacción con el material que está en los árboles conceptuales, obviamente socializaciones de profesores y estudiantes. En algunos casos tenemos en los núcleos visitas empresariales, tenemos consultorías, monitorías con nuestros estudiantes, que es un servicio que se ofrece desde la escuela de administración y desde el INSEE. obviamente dentro del modelo académico aparece el análisis de casos como ese movimiento teórico práctico y pues constantemente a nuestra institución vienen expertos o participan expertos a través de webinars o charlas o teaching para poder interactuar con nuestros estudiantes. Esto que nosotros tenemos acá varía levemente de un trabajo en la modalidad virtual si ustedes se fijan en lo que pasa en esa semana específica. ¿Por qué? Porque para nuestros estudiantes pues en la modalidad virtual hay un día de trabajo digamos vivo con el profesor de todo el grupo en videoconferencia pero también a lo largo de las semanas se va a generar espacios de consultoría especializada de auditoría como lo llaman en algunos núcleos para los programas de nuestra institución para que el profesor y el gerato de cada equipo de trabajo con miras a desarrollar el trabajo de aplicación. En otras palabras incluso los estudiantes virtuales todo el tiempo están en interacción con el profesor ya sea a través del campo virtual del LNS que es un potente en nuestro caso y pues a través de esos encuentros sincrónicos que se realizan con todo el grupo y de manera particular con cada equipo de trabajo. De resto si ustedes se fijan entre los dos gráficos no hay una inferencia marcada solamente en lo que pasa en la interacción en esa semana específica porque nuestro modelo precisamente atiende desde la ubicuidad sin esas barreras de tiempo o espacio a que todos los estudiantes puedan apropiarse al saber independiente de la modalidad y ya pues para darle paso a los compañeros de la institución pues hacer un énfasis en lo que nosotros llamamos al interior de nuestro modelo una situación problema y por qué le damos énfasis a esto porque precisamente ese modelo de algo de un proceso problémico arranca o se concibe dentro de cada núcleo y cada objeto de aprendizaje a través de una situación o de una situación real nosotros les mostramos a nuestros estudiantes situaciones que den cuenta de la delgente entre lo concreto luego lo abstracto de la teoría para caer nuevamente en lo concreto y pues el comprender la situación problémica y asociarla con las teorías da elementos a lo largo del núcleo en esa espiral para que cada objeto tributen al desarrollo de ese trabajo de aplicación ustedes se fijan nosotros no centralizamos esa formación en aspectos solamente conceptuales sino que al comprender las dinámicas de las teorías y las necesidades en las organizaciones pues precisamente le damos un peso importante a la dialéctica entre la teoría y la placa voy a terminar ahí Diego si te parece mi intervención no sé si tengas algún comentario o pregunta más tal vez una cosa que llamó mi atención Diego si pudieras volver a la primera este gracias aquí aquí podemos ver pues en uno de los extremos de la pantalla que dice siguiente núcleo y en los y al otro lado dice núcleos previos este es un ejercicio cíclico que el estudiante ve a lo largo de todo su proceso de aprendizaje claro nosotros aquí en el ejercicio de esta gráfica hacemos el zoom en alguno de los núcleos pero nosotros sabemos que digamos nosotros en los programas tenemos lo que llamamos una coherencia horizontal una coherencia vertical la coherencia horizontal a través de un año es que cada estudiante pasa por cinco líneas de formación en nuestro caso en programas de administración laboratorial de negocio área global concepto organizacional business intelligence y perspectiva y a lo largo de la carrera de su programa pasan por cuatro años en los cuales profundizan en aspectos de cada una de las líneas entonces cuando nosotros ponemos aquí el zoom en uno de los núcleos comprendemos que en los núcleos previos se tiene una formación asociada a un elemento de la competencia del egresado que pasa por uno de los núcleos y que lo va llevando al siguiente núcleo y que lo va llevando en ese camino de formación o sea hicimos el zoom en uno de ellos pero todos nos dan cuenta de este proceso enmarcados en su trabajo de aplicación cada uno viene su trabajo de aplicación asociado a los objetos de conocimiento y la dialéctica teoría práctica que muestra pues ese núcleo y esa línea entonces nosotros al interior y esto es otro elemento importante que vale la pena destacar ahora los colectivos docentes aquí son clave porque buscamos que el desarrollo de un núcleo esté liderado por un profe y coordinado pero que ese tipo de profesores periodo a periodo lo estén acompañando para regresar materiales para regresar la preferencia del trabajo de aplicación o de las actividades que se realicen de modo que efectivamente a través de los años y de las líneas se pueda hacer tributo a esa competencia profesional de regresar super tener otra pregunta adicional con eso que mencionas pues cuando algunas instituciones empiezan a acercarse a esos temas de multimodalidades asoma por momentos la inquietud respecto al tema de la calidad entonces ¿será que yo si me paso a unas modalidades virtuales o híbridas estoy afectando mi calidad? quisiera que tal vez nos contaras un poquito respecto a eso desde la perspectiva desde esa perspectiva que nos estás contando más de los aspectos didácticos instruccionales de lo que ocurre en cada uno de estos núcleos problemicos ¿cómo se vive la calidad? ¿cómo perciben ustedes hay diferencias no hay diferencias en realidad un estudiante puede moverse de manera flexible de una modalidad a otra sin sufrir por decirlo de alguna manera algún detrimento en términos de calidad no de hecho Diego quiero darte un dato hace unos años desde ya varios años hemos estado analizando precisamente esa diferencia de la que hablas y bueno ¿será que los estudiantes presenciales o virtuales tendrán un desempeño diferente por ejemplo en las pruebas de saber probos hicimos unos estudios y es un estudio que se ha ido actualizando cada año y la respuesta desde el punto de vista estadístico es que no hay interés no hay diferencias estadísticamente representativas entre el desempeño de los estudiantes presenciales o virtuales y es precisamente porque aún en la virtualidad los estudiantes primero tienen acceso al mismo campus que tienen los presenciales con los mismos materiales obviamente la interacción hay campo y nosotros estamos convencidos de que no ofrecemos una educación a distancia ofrecemos una educación mediada por el elito de virtualidad y por lo tanto pues hay una interacción constante y muy marcada aún en las modalidades virtuales solamente cambia para efectos de la conectividad y la interacción el momento en el que se da la conectividad los espacios de interacción con el profesor pero no hemos encontrado condiciones en las cuales decir a este programa le fue mejor porque es presencial no de hecho los estudiantes es una flexibilidad también importante dentro de unos momentos de los periodos en unos calendarios establecidos pueden hacer cambios en su modalidad permitiéndole a ese estudiante que por ejemplo estando presencial y no sé tiene un viaje de trabajo no sé va a tener un viaje de trabajo ahorita en octubre pues ese estudiante dentro de los calendarios si previsto esa situación puede hacer un cambio de modalidad y tomar ese núcleo en la modalidad virtual eso lo puede hacer sin que comprometa el desarrollo de sus núcleos y pues en el caso mío yo que soy profe de los núcleos pues he encontrado estudiantes que me dicen por ejemplo yo estaba virtual bien de presencial y que es profe y toca venir más pero digamos con el centro de diferencias o al revés es un estudiante que estaba virtual y por motivos mucho de viaje o por alguna situación dice no este periodo estoy aquí en el en el en el en el en el vine a tomar un núcleo y muy chévere muy bacano puedes interactuar con con los estudiantes pero no notan diferencias significativas de hecho pues seguramente el rector ahorita lo comentará el vice y es que cuando empezó la pandemia por el en marzo los estudiantes virtuales pues transparentes para ellos no hubo un cambio brusco de hecho no las cosas siguieron normales y pues los estudiantes que están en modalidad presencial pues adecuamos acordamos unas interacciones vía zoom y pues los núcleos continuaron común y corriente nosotros no tuvimos que parar por así decirlo el proceso precisamente porque ya era parte de nuestro ADN en nuestro convencimiento en términos de formación de esa de esa interacción vía virtualidad vía herramientas virtuales y los estudiantes digamos se sintieron bastante tranquilos de hecho muchos de ellos ya nos decían profe ¿por qué no crean una modalidad en la que ya nos podamos quedar y poder venir blender a los buenos días sobre todo los de las noches que tenían dificultades para desplazarse entonces digamos que la respuesta de ellos y esa mirada sobre la calidad no se vio no se vio perfecta y de hecho pues sirvió de decir de oportunidad a la institución y a nuestros estudiantes para poder avanzar precisamente en estas situaciones que de contingencia que la sociedad y que es esta pandemia nos impugna Estupendo Diego muchísimas gracias por este panorama inicial de cómo funciona el tema de las multimodalidades en CEIPA vamos a volver en un momento con Diego pero ahora quiero dar la bienvenida al vicerector académico de CEIPA Giovanni Cardona Giovanni buenos días muy buenos días buen día ¿cómo va todo? muy bien muchas gracias gracias por la acompañación muchas gracias por acompañarnos yo quería antes de que arranquemos con lo que tenemos en pantalla pues mencionar que la perspectiva que nos plantea Diego es bien bien interesante porque nos permite ver un montón de elementos que a veces están en como en la primera línea de inquietud de muchas de las instituciones con las que trabajamos bueno y esto ¿cómo se hace? entonces es muy interesante ver la manera en la que han planteado todo esto ahora lo que Diego nos muestra en todo caso es una foto en el tiempo ¿cierto? entonces quisiéramos que nos ayudaras un poquito a entender cuál es esa trayectoria que emprendió CEIPA para llegar hasta este punto y hacia donde se dirige uno ve la foto y a veces la foto le muestra como que todos quedamos organizaditos para la foto ¿cierto? uno se organiza y ya quedó listo pero ¿cómo fue el antes? ¿cómo es el después de esas acciones? ¿y cuál es el tipo de organización institucional que mejor responde a esas transformaciones? quisiera que nos nos ayudaras entender un poquito de esos aspectos perfecto Diego muchas gracias bueno un cordial saludo para todos gracias a FIT por la invitación voy a continuar en este proceso y quiero conectar Diego si me permites con la última pregunta que le hiciste a Diego Pérez sobre una preocupación que es recurrente ante el hecho de que la virtualidad no es una modalidad muy extendida en la sociedad de pronto la pandemia generó digamos un ambiente más propicio para la reflexión y la aplicación de la virtualidad pero en general este es un país que todavía tiene una alta dependencia de lo que pues se denomina la modalidad presencial tú le preguntabas un poco por la preocupación por la calidad ¿cierto? y Diego pues te dio unos elementos de respuesta que como él señalaba pues los hemos podido validar institucionalmente yo quisiera complementar esa respuesta con una idea un poco más desde la desde la pedagogía misma que tiene que ver un poco con este comienzo de como entendemos en CEIPA el currículo y es que la calidad tiene que ver con la pertinencia ¿cierto? una calidad acorde a los contextos históricos geográficos sociales etcétera y lo que quiero señalar es que si nosotros damos cuenta de las profesiones en el caso nuestro particularmente de los administradores los contadores los gerentes los estrategas organizacionales pues el mundo empresarial es un mundo que tiende a convertirse en un escenario híbrido entonces la educación tiene que formar también en pertinencia las aulas de clase presenciales y los horarios de clase rígidos llamémoslos así pues responden también a un tipo de organización social y así funcionábamos y hablábamos en términos empresariales repito concentrado un poco en el ejemplo de la formación de administradores y contadores que hacemos en CEIPA pero ese no es el contexto del mundo empresarial donde se comienzan a desempeñar y se van a desempeñar nuestros futuros egresados o sea nuestros futuros egresados se van a desempeñar también en teletrabajo también en e-commerce también en e-marketing van a hacer selección de personal y captura de personal a través de procesos de conexión con redes sociales van a trabajar blockchain fintech entonces esto de que los estudiantes se desempeñen en redes se desempeñen sin barreras de espacio y a veces de espacio y de tiempo que puede haber co-creación interculturalidad porque estamos hablando no solo de personas que están un poco más lejos geográficamente sino también de la interacción de profesores y estudiantes en regiones culturalmente diferentes dentro de Colombia pero también incluso internacionalmente cuando tenemos profesores de otros países y cuando tenemos algunos estudiantes en otros países entonces ese escenario también es un escenario que cada vez está más acercado se acerca más a la realidad de lo que va a ser su futuro desempeño profesional por eso yo creo que si vamos a hablar también de la calidad de la educación tenemos que preguntarnos cuál es el papel de estas tecnologías con sus desarrollos comunicacionales pedagógicos en nuestro caso también cuál es el desarrollo de esas tecnologías en función de su futuro profesional y creo que ahí hablar de calidad también implica pensar que el estudiante esté preparado para desempeñarse profesionalmente con las mejores herramientas de su momento histórico y el momento histórico hoy está muy agradecido a las tecnologías de información y comunicación bueno hecho este planteamiento quiero señalar que el proceso que la institución ha vivido si bien les puedo contar algunas cosas y tal vez el rector lo haga con mayor propiedad porque él estaba aquí hace 25 años cuando comenzaron a gestarse estas ideas y ese es un primer dato que les quiero dar la formación por núcleos problemicos en lugar de materias comenzó a finales del siglo XX en los últimos años del siglo XX y la virtualidad en la educación comenzó muy a inicios del siglo XXI o sea si hablamos de pandemia como un hito como un momento pues ese hito nos cogió después de 18 años casi 20 de virtualidad y después de 25 años de núcleos ¿sí? entonces eso es para indicar que cuando nos preguntamos cuál es la organización creemos que es muy importante que la organización educativa la institución la universidad se piense muy bien a sí misma desde su modelo pedagógico nosotros tenemos un modelo pedagógico formulado hace más de 20 años actualizado en su declaración hace 10 años en revisión en este momento pero ha sido más o menos han sido más o menos los mismos lineamientos desde hace más de 20 años entonces es muy importante tener la claridad filosófica y estratégica para tomar las decisiones de carácter estructural voy a poner un ejemplo y así me anticipo pero creo que voy dando respuesta a algunas inquietudes puntuales la virtualidad en CEIPA no es una modalidad aunque tenemos todos los programas en modalidad virtual acogiéndonos a los lineamientos que establece la ley colombiana entonces en CEIPA todos los programas tienen registro presencial y todos tienen registro virtual eso fue una decisión institucional de hecho alguien lo preguntó ahora en el chat esto es una decisión de la institución de ofertar ambas modalidades pero la institución lo que decidió es que la virtualidad iba a ser ADN institucional entonces al decir que la virtualidad iba a ser ADN dijimos la virtualidad no va a ser solo para los virtuales sino que vamos a recurrir a todos los desarrollos comunicacionales pedagógicos y tecnológicos asociados a las plataformas las redes etcétera para que tanto presenciales como virtuales en lenguaje de ley sean permeados en su proceso formativo eso conllevó que la institución decidiera que hay una única institución para todos los estudiantes yo soy el vicerector de presenciales y virtuales Diego dirige el modelo pedagógico de presenciales y virtuales Juan Gonzalo Franco es el director del programa de administración de mercadeo presencial y virtual todos los profesores de CEIPA están preparados para trabajar en la modalidad presencial y para trabajar en la modalidad virtual entonces queremos que un elemento clave para un tránsito hacia el aprovechamiento de la virtualidad por el camino que se desee es crear una única institución ¿por qué lo decimos? porque cuando si nosotros tomamos la decisión de tener una pequeña unidad de virtualidad una pequeña facultad de virtualidad un programita de virtualidad y estoy hablando peyorativamente pues se corre el riesgo de que esa formación virtual tenga un poquitico de universidad y no necesitamos que ellos se sientan plenamente integrantes de la misma organización y que los el equipo de colaboradores de la organización se sienta totalmente transversal a todos a todos los estudiantes hoy nosotros tenemos decían 50 y 50 en registros calificados pero en población tenemos 60% virtual y 40% presenciales incluso tenemos un poco más de virtuales ya cerca del 65% entonces esa por ejemplo para pensar qué tipo de organización y teniendo en cuenta que creemos que lo pertinente es que la virtualidad sea transversal para formar profesionales idóneos es una sola organización que permee en igual magnitud a todos los actores el modelo pedagógico nuestro es un elemento clave es digamos la bitácora es el corazón del proyecto educativo institucional y es con el cual nosotros hemos venido definiendo y desarrollando los cambios si bien la formación por núcleos comenzó hace 25 años realmente sufrió un cambio un perfeccionamiento significativo hace 4 cuando los volvimos realmente más interdisciplinares ¿cierto? profundizamos lo teórico práctico en ellos pero toda la luz del mismo modelo que plantea esto o sea un currículo no es un conjunto de temas organizados no un currículo es un sistema de relaciones entre actores en función de un objeto de conocimiento para alcanzar unos resultados de aprendizaje y para ello se recurre de acuerdo al momento histórico y geográfico y al perfil de estudiantes se recurre a las mediaciones a los recursos a los contenidos necesarios para lograr ese propósito esa definición para nosotros ha sido clave para poder ir haciendo los cambios que de momento a momento hemos requerido para llevar a cabo nuestra propuesta cada vez de una manera más pertinente para eso teníamos que entender digamos el currículo desde el modelo en estas características nosotros nos reconocemos constructivistas y valoramos en estas dos perspectivas elementos claves a tener en cuenta a la hora de estructurar la propuesta esto que estoy señalando aquí explica un poco cómo lo estamos haciendo ahora primero el reconocimiento de que cada estudiante es un mundo en sí mismo ¿cierto? y el otro el reconocimiento de la relevancia de la interacción social en los procesos formativos porque le doy cierto acento al segundo punto al enfoque de Bigot porque entonces nos llevó a decir es más impactante que en el currículo esté el problema empresarial que una película acerca de un problema empresarial o sea decimos cómo podemos profundizar esa interacción incluso cómo podemos hacer que el empresario se acerque al currículo no que de pronto sepamos de su existencia sino que él interactúe de una manera propositiva dentro del currículo entonces eso se deriva de una concepción que la institución ha ido apropiando y consolidando entonces esa idea de el estudiante genéticamente es un universo pero el estudiante socialmente es permeable por su relación con el entorno nos lleva a adoptar esta premisa desde Vygotsky de lo que es la zona de desarrollo profesional la labor docente no es dictar clase la labor docente es colocar los andamiajes adecuados del momento geográfico e histórico y cultural para que el estudiante se vaya elevando vaya desarrollando esa capacidad potencial que él tiene todos nacemos con una capacidad de aprender una capacidad autónoma por eso el niño aprende solo descubre cómo alimentarse pero tenemos un desarrollo potencial y es ahí donde nosotros servimos para que él materialice ese desarrollo potencial por eso cuando yo era chico yo estoy ya grande aquí pues claro que me dictaran clase era un era un era un un andamiaje perfecto yo necesitaba acceso a la información profesor jugaba un rol muy importante en los años 70 en esa necesidad mía hoy transmitir la información no es una labor fundamental la universidad ha perdido el monopolio sobre la información entonces los andamiajes se repiensan para poder apoyar al estudiante en ese desarrollo potencial y eso es lo que nos lleva a decir bueno qué características deben tener los andamiajes hoy y entonces dijimos vamos a pasar de materias disciplinares que se construyen bajo una lógica disciplinar desagregadas 60 materias durante una carrera para que luego el estudiante las integre en su vida profesional dijimos no vamos a integrar esos saberes disciplinares directamente en el currículo alrededor de proyectos de problemas o de retos empresariales entonces que él se acerque a la economía a la estadística a la matemática pero en función de un reto empresarial de tal manera que el conocimiento no se organice en la lógica de la disciplina sino en la lógica de la profesión y él vaya resolviendo un problema de una empresa vaya resolviendo un reto vaya desarrollando un proyecto a la vez que va apropiando esos conocimientos que va necesitando para su futuro profesional los núcleos problemicos nuestros pues son particulares pero la formación modular o por núcleo no es nueva se utilizan posgrados muy frecuentemente entonces digamos que hay una oportunidad y ya existe algún tipo de acervo en la sociedad para poder pasar de una cuestión de un currículo más de carácter disciplinar a uno inter o transdisciplinar nosotros consideramos que los andamiajes de esta época miren que hablo en ese lenguaje porque es el lenguaje que el modelo pedagógico me sugiere y con el cual guiamos a los profesores es hoy el proceso de aprendizaje es continuo pero en ambientes discontinuos la gente está aprendiendo en internet la gente está aprendiendo en el aula de clase la gente para aprender el profesor los manda al supermercado a hacer una observación de clientes etcétera etcétera los ambientes son discontinuos son mixtos son diversos y el proceso de aprendizaje puede ser uno solo eso nos lleva a plantear que la ubicuidad es un principio ¿sí? o sea que hoy no existe el concepto de distancia como factor determinante para dividir dos formas de que la gente aprenda claro eso fue así hubo una educación a distancia porque efectivamente tenía que ser a distancia para ciertas personas y hubo una educación presencial que tenía que ser presencial para ciertas personas hoy con los desarrollos de la comunicación de las tecnologías y de la pedagogía comienzan a a hibridarse estas estas posibilidades que en Colombia las llamamos o la ley la llama modalidades entonces la pandemia fue tal vez el que obligó a la mayoría a verlo de esa manera entonces fueron estudiantes presenciales en la mayoría de las universidades charlando con su profesor a través de Zoom a través de Teams a través de Meet y eso ni siquiera hubo tiempo de planearlo lo tuvieron que hacer sí o sí porque nos encontramos ante una situación digamos que era inesperada ahora si asumimos que existe la posibilidad de un aprendizaje sin barrera de espacio primero que todo ustedes allá yo acá el rector en este momento no está en Colombia está en Estados Unidos Diego está en el aula por allí en el quinto piso creo yo estoy en mi oficina ustedes están en diferentes universidades ¿cierto? como también puede ser sin barrera de tiempo que es donde aparece el tema de la asincronía pero no solo la asincronía sino también la interactividad con los contenidos entonces la virtualidad es una matriz que nos ofrece diversidad de opciones no es de pronto no yo ya estudio virtual porque mi profe me habla por una pantalla no la pregunta es si hay una concepción que esté guiando ese proceso de formación repaso rápidamente hay una corriente de pensamiento que asume que la educación virtual número cuatro pues es el fruto de un camino que se ha recorrido desde que se inventó la educación a distancia por correo que fue evolucionando con la radio la televisión que tiene como eje la escritura que reconoce en su modelo en sus metodologías la importancia del escenario de trabajo del estudiante o sea cómo hacer que la formación incluya las particularidades de contexto laboral de quien se está formando allá en esa región allá en esa producción hoy nosotros retomamos en nuestro modelo pedagógico ese numeral número tres si el ochenta poniente del estudiante de CEIPA vienen de empresas ¿por qué me voy a inventar un caso empresarial? ¿por qué lo voy a simular? ¿por qué más bien no trato de conectar los propósitos de aprendizaje con esa realidad laboral en la que él vive? y esta es otra concepción que la considero muy relevante frente a estas preguntas que se están haciendo muchas universidades hoy y es ¿qué modelo de educación qué modelo de virtualidad voy a construir? entonces aquí ya no solamente es una perspectiva histórica sino que dicen no, los modelos pueden responder a teorías o a concepciones paradigmáticas diferentes por ejemplo voy a construir un modelo basado en qué relación de autonomía o dependencia del estudiante frente a su profesor eso va a guiar la forma como construyo los materiales como elijo las plataformas como determino los tiempos de sincronía o asincronía o quien plantea construir una propuesta de formación más basada en el modelo de sociedad industrial del paso 1 al paso 2 del paso 2 al paso 3 que puede servir mucho incluso para una educación muy de autoaprendizaje donde el estudiante entra a una plataforma y entra a una guía de trabajo que lo va llevando paso por paso y él va construyendo como en una fábrica ¿cierto? quienes plantean el tema de la distancia transaccional o sea el tema de qué tan autónomo es y cómo es la comunicación estudiante-profesor la conversación didáctica guiada esta es una pregunta muy interesante en un modelo ¿cuál es el rol del profesor? no es cuántas horas no es cuántas horas dedica sino cuál es su rol en el modelo de CEIPA en la virtualidad los estudiantes tienen una plataforma un plan de trabajo y unas reglas para que ellos estén todo el tiempo trabajando pero ellos cuentan con un profesor que les contesta dudas asincrónicamente cada 24 horas tiene que hacerlo cada 24 horas que les hace una devolución de trabajo cada 72 horas asumimos que el estudiante no debe sentirse solo y debe tener acompañamiento experto ¿sí? pero entonces también el profesor se encuentra con los estudiantes una vez a la semana en una videoconferencia que juega un rol de magistralidad en parte pero también de personalización de la relación y hay unos momentos que Diego señalaba donde se hacen asesorías a los equipos eso no es una decisión que se toma de cuántas horas pongo a trabajar al profesor sino cuál es el papel del docente en todo este proceso de evolución del estudiante entonces estas son preguntas claves más allá de elegir primero una plataforma un campus LMS es definir si va a haber más aprendizaje colaborativo o va a haber más autoaprendizaje estos son como los dos extremos el colaborativo hay trabajo en equipo videoconferencia hay digamos sincronía permanentes diaria por ejemplo hay debates hay asesorías los estudiantes deben sustentarle a su profesor o está el autoaprendizaje que es el estudiante enfrentado a una plataforma donde la comunicación es fundamentalmente asíncrona ¿cierto? entonces estos dos extremos responden a dos extremos de necesidades de públicos porque es posible que haya estudiantes que necesiten y o que sean capaces de tener más autoaprendizaje que son aquellos que deben ir a su propio ritmo aquellos que pueden tener necesidades materiales madre cabeza de hogar que dicen no, yo estudio después de que duermo mi bebé y entonces entra la plataforma a las nueve y media de la noche mientras que en el aprendizaje colaborativo es el que no yo quiero estar hablando con mi profesor yo quiero interactuar con mis compañeros entonces miren que aquí el tema no es si es presencial o virtual sino de si es más interactividad con los materiales o más interacción entre las personas entonces entre esos dos extremos aquí a la derecha vemos aprendizaje colaborativo a la derecha autoaprendizaje interactividad con los materiales comunicación asíncrona y a la izquierda más aprendizaje colaborativo interacción entre personas comunicación más síncrona entre esos dos extremos pues uno puede sacar n combinaciones de acuerdo a los públicos que tenga y ahí yo creo y me adelanto para también terminar y no extenderme más el 1330 juega un rol fundamental cuando comienza a hablarnos de estas posibilidades de híbrido dual presencial virtual y otros como señala donde podemos construir multiplicidad de alternativas acorde a las realidades del contexto del momento y de la población a la que nosotros atendemos en síntesis nosotros tenemos un proceso y esto es hablando de la virtualidad donde el docente plantea una ruta o sea el docente tiene esa ruta basada en un reto empresarial que tiene que resolver el virtual no tiene un horario de clases rígido excepto una videoconferencia semanal y excepto unas sesiones de asesoría que le programan semanalmente de una media hora para mirar cómo van sus avances el estudiante cuenta y debe contar entonces con una plataforma LMS rica robusta amigable si queremos que él sea muy autónomo tiene que ser muy amigable para que él pueda avanzar con ella nosotros si le ofrecemos un docente permanente muy asíncrono más allá de la videoconferencia más allá de la asesoría es que le pueda estar contestando y retroalimentando con una periodicidad cercana para que él no se sienta solo pero es una propuesta muy flexible pueden haber otras propuestas menos flexibles una virtualidad con horario más definidos etcétera pero es ahí donde la institución tiene que responderse las preguntas de cuál es el modelo ideal que ofrecerse yo termino diciendo dónde estamos en qué retos el distanciamiento social nos generó una oportunidad nos generó una situación ¿cierto? donde nosotros sentimos que el concepto de presencialidad se combina ahora con el concepto de sincronía Diego lo dijo Diego Pérez hace un momento nosotros hemos decidido que los estudiantes presenciales cuando tienen algún problema se pueden conectar desde su casa les cuento una anécdota hace mes y medio casi dos meses hubo un pico de pandemia nuevamente ustedes lo recuerdan tuvimos siete profesores con COVID asintomáticos que no los incapacitaban pero que les pedían distanciamiento por nueve días esos profesores durante esa semana dieron sus clases desde la casa ya había pasado la pandemia ya se estaba volviendo la normalidad pero nosotros tuvimos la oportunidad de los estudiantes inmediatamente se conectaron desde sus casas cinco días generalmente porque con los dos fines de semana y luego volvieron al aula de clases entonces nosotros pensamos que esto no lo podemos entender como un hecho aislado que se presentó sino como una oportunidad que nos pueda permitir reflexionar la forma como le acercamos la educación pertinente de calidad a la mayor cantidad de gente reduciendo obstáculos que hoy existen el Valle de Urrá es grande tenemos estudiantes del norte nosotros estamos muy en el sur la gente tiene gripa a veces tiene pico y placa entonces como esas cosas no obstaculizan y la gente pueda continuar su proceso formativo viniendo a su aula de clases o conectándose ¿cierto? nosotros consideramos que las modalidades actuales van a ir perdiendo identidad yo hago un comentario personal cuando comencé a dar clases hace 32 años existía el registro de ICFES diurno y el registro de ICFES nocturno porque se creía que había diferencia ¿cierto? pues eso también tuvo que desaparecer en algún momento ¿cierto? hoy la diferencia entre las modalidades está señalada como por la mediación o estamos todos en el aula físicamente o estamos conectados y nosotros pensamos que esa diferencia ya se diluyó la diferencia tiene que ver más con las metodologías entre más autoaprendizaje o más aprendizaje colaborativo es ahí donde realmente vamos a ver tipos de propuestas educativas diferenciadas y por último consideramos que el registro calificado único tiene mucho para desarrollarse y no estoy siendo muy original con esta frase pensamos que hay un gran potencial para avanzar en estos retos que tenemos de educación de calidad pertinente a la sociedad del conocimiento que nos ayude a reducir la falta de cobertura sin que se pierda la calidad y al contrario acercando más la calidad a los nuevos retos de sociedad de nuestros futuros egresados y con esto termino mi participación Vicerector muchas gracias es súper interesante y creo que complementa muy bien con lo que nos mostraba Diego Per yo tengo la sensación como si fuéramos despegando en un vuelo primero estamos en tierra tomando velocidad viendo todo el panorama nos cuentan el detalle y luego se eleva el avión y empezamos a ver un montón de asuntos que le dan sustento y que explican mucho de lo que estábamos viendo en tierra entonces me parece muy interesante y quisiera como rescatar un par de ideas que me parecieron muy 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 llamativas hace años en una conferencia justamente sobre temas de calidad en educación alguien nos decía mire si usted expone a un estudiante digamos de Colombia al programa de mejor calidad de China pues para el estudiante es ininteligible lo que está pasando ahí porque no habla chino entonces como volver un poquito a esta idea de que la calidad tiene que ver con la pertinencia no solamente con un montón de cosas que se cumplen con un montón de condiciones que se chulean que eso es un referente importantísimo pero me parece muy importante esta idea de que la calidad tiene que estar acorde a la pertinencia y que la pertinencia tiene que ver también con el momento histórico y geográfico que está viviendo la gente creo que se ha ilustrado muy bien y lo condensó en esta idea de un registro diurno y un registro nocturno tal vez ese era el andamiaje que tenía sentido en ese momento pero los andamiajes van cambiando me parece una manera muy muy bonita de verlo no el andamiaje solamente como un concepto instruccional sino andamiaje como eso que le permite al estudiante ir escalando por su cuenta y desarrollando niveles de autonomía y que tiene que cambiar a medida que pasa el tiempo no porque o si no nos quedamos atrás sino porque si no no estamos haciendo una educación de calidad para el contexto actual que vive el estudiante ¿lo entendimos bien? perfectamente Diego excelente no hemos ahorrado mis 20 minutos no, nunca habíamos llegado a eso sin escucharlo muy interesante muy muy interesante yo quisiera entonces al pedirle a nuestro piloto virtual que eleve el avión un poco más para que conversemos ahora con el rector de SAIPA Diego Mazo Diego buenos días muy buenos días Diego y a todos los que nos acompañan el día de hoy un placer poder compartir con ustedes y estar compartiendo estas ideas estas experiencias de algunos años centrados en este modelo de educación pues de veras muchísimas gracias por acompañarnos siempre es un gusto poder conversar con Diego a lo largo de los años que nos hemos encontrado ha sido siempre un gusto entender hacia donde está poniendo la mirada y hacia donde considera que el sistema o al menos algunas instituciones de educación superior deberían estar apuntando y deberían moverse entonces frente a pues todo este camino que que nos compartía el vicerrector pues ya nos vamos poniendo frente a unas preguntas más profundas mucho más estructurales ¿cierto? quisiera tal vez preguntarte un poquito respecto a cuáles son o cuáles han sido esas motivaciones institucionales para dirigirse a estos modelos y creo que eso es importante porque no es un asunto reactivo estamos hablando de unos cambios como lo mencionaba el directorio de un modelo pedagógico que ya acumulan dos décadas tres décadas pues dos décadas y media fácilmente así que no es un asunto reactivo y creo que ahí está bien interesante poder entender cuáles han sido esas motivaciones institucionales no solamente para hacer esas transformaciones pedagógicas sino ir ajustando los aspectos institucionales que las hacen posibles y que permiten que fluyan también de pronto si nos cuenta respecto a cómo ha sido la gestión de estos cambios uno de los temas recurrentes en transformación digital y en la conversión que tenemos con las instituciones tiene que ver mucho con la gestión del cambio ¿cierto? de pronto a veces uno arranca por lo más sencillo compra una plataforma y luego se da cuenta después esa plataforma requería un montón de procesos y un montón de nuevas lógicas en las personas que van a utilizarla y eso es toda la comunidad académica así que qué bueno entender un poquito más cómo ha sido este tema de la vinculación de la comunidad académica empecemos de pronto con esas dos cositas yo creo que nuestra tarea o sea la tarea de los directivos de las universidades es a toda hora estar leyendo el contexto Margaret Thatcher tenía una frase que decía mi tarea es iluminar la vida es como un túnel vamos en un túnel al fondo hay una luz yo tengo que ir iluminando el camino ir determinando hacia dónde vamos cuál es ese punto de llegar al que vamos y entonces estamos tenemos que estar leyendo permanentemente en qué sociedad estamos porque al fin y al cabo lo que hacemos las universidades es una propuesta para transformar preservar mantener pero también crear una nueva sociedad en este momento nosotros nos mantenemos leyendo y desde que apareció internet vimos que esto era iba a cambiar muy rápido que teníamos unos cambios acelerados y que las respuestas de las universidades es muy lenta nosotros somos muy lentos para cambiar pues tenemos un modelo educativo y a mí pues me llamó muchísimo la atención oír que yo he dicho mucho la frase que decía Tapsco hace muchos años de que si resucitamos a alguien del siglo XVIII a un médico o XVII lo llevamos a un quirófano pues no sabe dónde está pero si llevamos un profesor del siglo XV a un aula va a decir cambiaron el tablero estos días se la oía al ministro Alejandro entonces yo digo bueno esto hay una buena hay una esperanza de que la educación vaya a tener algunos cambios pero estamos viendo cambios muy acelerados cambios que se dan ¿por qué? por nuevos paradigmas y nosotros no nos podemos anclar en esos paradigmas del pasado porque la tecnología porque los momentos económicos pues cuando se inventó el modelo educativo que hoy tenemos pues estamos hablando de hace mil años las realidades tecnológicas económicas sociales políticas demográficas son completamente diferentes son totalmente distintas y entonces si nosotros no leemos eso ¿qué está pasando en esa sociedad? ¿cómo nos vamos a conectar con ella? ¿cómo vamos a tener? pues no vamos a entender el nuevo entorno un nuevo entorno un nuevo entorno donde hay nuevas herramientas donde tenemos una serie de conceptos nuevos por ejemplo vamos a mirar lo que nos ha pasado en los últimos tres años es que esto es lo que nos ha pasado en los últimos tres años realmente es alucinante ¿quién había vivido una pandemia? yo le decía decía por ahí en alguna reunión de estas decía bueno ¿a quién de nosotros en nuestra maestría o en nuestro doctorado o en nuestro pregrado nos dieron una clase de cómo administrar universidades en tiempos de pandemia? nos tocó construirla ¿cómo? nos tocó aprender y luego salimos de una pandemia en donde lo más importante era la vida donde todos hicimos esfuerzos nos quedamos encerrados los médicos hicieron una cosa espectacular todo el área de salud hizo una cosa espectacular para preservar la vida y entramos a una guerra a matarnos en una guerra por unos temas esto nos tiene que abrir la cabeza nos tiene que decir ¿qué está pasando señores? todas estas cosas nos llevan a un nuevo entorno un nuevo entorno que cada día es más complejo que es un ambiente buca y es un ambiente buca así lo describió el ejército de los Estados Unidos a principios de este siglo en donde decía que es un ambiente volátil incierto complejo y ambito y que para poder entrar en estos modelos para poder entender y manejar un entorno buca tenemos que tener muy claro una visión una visión de qué estamos entendiendo tenemos que entender el entorno en el que nos movemos tenemos que tener claridad hacia dónde vamos y tenemos que tener agilidad ¿cierto? esos cuatro elementos son fundamentales nosotros hemos tratado de entender esto cuando en el año noventa y pico llega a Colombia el internet y empieza a salir en el mundo dirimos y empieza a transformar negocios empieza a transformar cosas dijimos esto va a cambiar la educación ¿qué va a pasar con esto? y muy rápido entramos al mundo de lo digital ¿por qué? porque vimos que ahí había un cambio grande lo mismo está pasando entonces ¿cuál es esa visión? miren ¿cuál es el problema que tenemos en educación? el modelo educativo cambió cambió totalmente ¿cierto? nosotros pasábamos de un profesor transmitía un conocimiento a unos alumnos y ahora eso quizás no tiene el sentido que debe tener estamos más concentrados en construir en una construcción conjunta de cosas así han salido los grandes desarrollos últimamente unos estudiantes que eran unas esponjas como decía el profe Giovanni cuando yo estudiaba mi pregrado pues iba ahí a la universidad ¿cuáles eran las fuentes de información posibles? el profesor o el libro que había en la biblioteca no había nada más no había internet no había nada de esto eran las únicas dos fuentes de información hoy el alumno tiene miles de fuentes de información y puede llegar y obtener esa información como tal entonces ese conocimiento junto con el profesor junto con el reto junto con la situación nos permite hacer una construcción diferente una aproximación completamente distinta ¿cierto? los profesores los profesores cambiamos el reto de transmitir a desarrollar competencias y a potenciar proyectos de vida que es una cosa que hoy en día nos está llamando nos está llamando constantemente oiga ¿cuál es el propósito? ¿qué estamos cambiando? ¿qué sentido tiene hoy evaluar la teoría X, Y o Z o cualquiera de ellas cuando esa teoría muy probablemente en unos años va a estar obsoleta? pero si yo le enseño a ese muchacho aprender a aprender aprender a a comunicarse a trabajar en equipo a socializar a investigar a tener un pensamiento crítico a cuestionarse a innovar pues voy a tener un modelo totalmente diferente de educación tenemos unos retos antes uno aprendía en la escuela uno aprendía ¿cierto? y hoy tenemos plataformas Openedex Coursera Platzi Creana yo no sé cuántas más tenemos una cantidad de competidores y nos están cuestionando yo no sé si ustedes vieron ahí Alex Torrenegra en estos días que llegan le dice a un muchacho yo te invierto si te retiras de la universidad porque retirarme de la universidad fue la mejor decisión y yo digo aquí no están haciendo un llamado pues que no me guste la expresión de él estoy de acuerdo que me parece un error que le ponga esto estoy de acuerdo pero también me tengo que preguntar ¿qué quiere decir eso? ¿por qué no están encontrando una respuesta en la universidad? ¿por qué nos están cuestionando de esta manera? que no estamos entendiendo nosotros como tal entender que estamos en un mundo de una cuarta revolución industrial que es totalmente diferente digo es totalmente diferente a las anteriores revoluciones porque las anteriores tenían la máquina el vapor luego la electricidad etcétera etcétera este no este es un conjunto de tecnologías que se interconectan y que permiten el desarrollo de muchas cosas nuevas por ejemplo el big data el internet de las cosas la capacidad de cómputo nuevo las nanotecnologías etcétera todo este tipo de cosas nuevas que están apareciendo nos llevan a entender que nosotros las tenemos que apropiar tenemos que entender que aquí hay un cambio que gracias a esa automatización que se llevó a cabo desde más o menos los 80 que no es el microcomputador pero más atrás con el computador la fuerza laboral ha cambiado totalmente no solo en Colombia sino en el mundo en el mundo se destruyen según la OCDE cerca de 5 millones en el periodo de 2015 a 2020 se desaparecieron 5 millones de puestos de trabajo y nada más se crearon 2 millones de puestos de trabajo también si miramos por ejemplo Colombia Colombia es un país que según el DANE solamente el 25% de la población económicamente activa ha terminado el bachillerato pues si tiene algún estudio de educación superior para una sociedad del conocimiento que más del 70% más del 70% de su población no haya concluido un bachillerato pues hombre es algo que nos tiene que llamar la atención y es algo que nos tiene que decir oiga ¿qué está pasando? aquí tenemos que hacer algo porque si estamos en esta revolución unos cambios acelerados a una velocidad grande donde donde la fuerza laboral está cambiando totalmente las competencias están cambiando totalmente qué nos va a pasar cuál es esa respuesta que nosotros tenemos que estar dando a esa sociedad ¿cierto? y luego tenemos todos los objetivos de desarrollo sustentable que nos están diciendo estos son los dolores del mundo ustedes están sobre girados están consumiendo todos los recursos si ustedes no trabajan esto ya estamos hablando de que el nivel del océano está subiendo yo creo que Colombia lleva como un año y medio con lluvias permanentes y ahora nos dan la noticia que ahora se van a intensificar no es que van a terminar la temporada sino que se van a intensificar y seguramente pasaremos a un efecto del niño Estados Unidos en el área de California está California y parte del sur del centro está básicamente sin agua en otros lados están inundados acabamos de tener el verano más fuerte en Europa donde la cantidad de gente murió por el calor etcétera o sea tenemos unos cambios en el mundo que si no nos apoderamos de ellos pues va a ser verdad lo que nos han dicho tanto y es que muy pronto pues el planeta se va a tener que extinguir porque no puede con las cosas que tiene y eso creo que tenemos que serlo mucho más consciente dentro de las cosas que tenemos ese entendimiento entonces nos da nos da para pasar al tema de claridad claridad hay varias cosas primero la tecnología nosotros estamos viendo la tecnología y perdónenme que yo creo que a veces no profundizamos lo suficiente en lo que se está dando ¿cierto? en cómo esa tecnología está cambiando y permeando totalmente la educación voy a poner solamente un ejemplo porque no tengo en área del manejo del tiempo el tema de inteligencia artificial el tema de inteligencia artificial ya llegó a la educación y se está manejando muchísimo por ejemplo los sistemas de Procter que vigilan para la educación virtual que vigilan quien está presentando el examen y si hay interferencia si está porque está escuchando tiene el micrófono abierto tiene la cámara abierta tiene todo este tipo de cosas entonces nos puede garantizar que la persona que presenta el documento es la persona que nosotros tenemos registrada en nuestra base de datos y es la persona que está manejando esto cosas como ese estilo de herramientas tenemos tenemos analítica antes no teníamos analítica de datos pero las instituciones que usamos un LMS como un entorno como nuestro campus principal tenemos una cantidad de analítica de datos que nos pueden decir cuál es el comportamiento cuál es ese comportamiento de los estudiantes entender dónde están haciendo más esfuerzos dónde se están quedando más cómo poder crear alarmas tempranas para decir este estudiante tiene problemas en este y en este tipo de cosas vamos a proveerle algunos recursos para que pueda salir adelante todas estas tecnologías las tenemos ya hoy en día qué tanto las estamos usando qué tanto nos estamos apropiando yo creo que todavía tenemos grandes oportunidades allí luego las metodologías no puede ser el profesor sentado dando un curso o hablando yo creo que hoy en día la launa del profesor tiene que ser preguntarle preguntarle cuestionarle retar al estudiante mostrarle el camino pero no caminarlo como lo hacían en otra época estas son algunas realidades porque esas nuevas competencias de las competencias del siglo XXI como nos dicen hoy tenemos que prepararlo para un futuro que no sabemos cuál es con los paradigmas de hoy y nosotros que somos de antier entonces esa combinación es muy compleja pero si nosotros no preparamos a los estudiantes para los problemas del futuro pues vamos a seguir repitiendo la historia y yo creo que Colombia tiene suficientes ejemplos de eso y por último el tema de agilidad el tema de agilidad implica que nosotros transformemos las universidades si no somos capaces de transformar las universidades no vamos a llegar a ningún lado ¿por qué? porque no somos capaces de dar respuesta a la velocidad que se tiene la sociedad Alvin Toffler decía la sociedad va a 150 kilómetros por hora y la institución educativa a 15 hay un diferencial grandísimo no nos estamos conectando entonces ¿qué tenemos que hacer las universidades? las universidades nos tenemos que transformar organizacionalmente para dar respuestas a esto necesitamos unas universidades hombre conectadas internacionalmente sí, claro pero con una acción local con una actividad local muy conectada tenemos que ser más flexibles tenemos que ser más innovadores adoptar presentar estar más vigilantes de las tecnologías de las metodologías de los mecanismos de aprendizaje de lo que está pasando en nuestra sociedad emprender y les voy a dar un dato de un rector que que conozco y que con el cual hemos venido o he venido personalmente haciéndole seguimiento es el rector de Arizona State University se llama Michael Crow Michael Crow una vez nos dice es que ustedes tienen que ser más emprendedores la mayoría de universidades tienen tres cuatro fuentes de ingresos las matrículas los proyectos de extensión los posgrados y tres o cuatro cosas más nosotros aquí en Arizona para poder hacer lo que queremos hemos emprendido y hemos diversificado nuestras fuentes de ingresos y hoy en día tenemos cerca de 20 diferentes tipos de fuentes de ingresos eso es volvernos una universidad más emprendedora es volvernos una empresa de conocimiento es entender que el mundo está cambiando a unas velocidades mucho mayor eso por lo tanto para poder ser más emprendedor hay que ser más flexible más ágil más colaborativo y menos y tenerle menos miedo al cambio es enfrentar ese cambio como tal y por último creo que necesitamos un nuevo un nuevo liderazgo un nuevo liderazgo de parte de de todos los que hacemos desde el rector los vicerectores los directores decanos y demás y es un liderazgo que estemos más orientados a la acción pero muy enfocados en las personas esto lo decía Marmolejo y yo comparto esto Francisco Marmolejo nos decía mira el nuevo liderazgo que necesitamos es un poco más orientados a la acción pero enfocado en las personas visionarios pero realistas ambiciosos pero humildes aspiracionales pero sobre todo inspiradores preparados para asumir riesgos preparados para cuestionar los supuestos tradicionales ahorita hacía la pregunta entre presencial y virtual cómo se ve en la calidad y yo creo que ese es un riesgo que tenemos que tomar veía por ejemplo una encuesta hace poquito nos llegaba una encuesta en Perú de 280 empresas que cuestionaron y preguntaron y a la gente no le ve tanta ya no se está preocupando si es virtual lo presencial y también tuve la oportunidad en estos días de ir a un foro en donde un gerente de Manpower en una gran organización de un área grande decía mire hace dos en los tiempos pasados así decía el señor hace dos años pedían máster cuántos estudios cuántos años de experiencia cuántas cosas esa era la gente que estaba buscando las empresas hoy la gente está buscando simplemente buenas aptitudes que la gente tenga aptitud de aprender de trabajar de luchar por un propósito por unos objetivos completos de la organización yo creo que si las organizaciones tenemos esa visión ese entendimiento esa claridad y esa agilidad necesaria las universidades podemos transformarnos y emprender esa formación que nuestros estudiantes necesitan una de las peores cosas que podemos hacer como universidades hablar del cambio de la agilidad de las cosas y no demostrarla con el ejemplo ese sería como Diego porque hacemos todas las locuras que hacemos porque nos metemos en problemas a veces pero si no lo hacemos no seríamos coherentes con lo que pensamos y con lo que vemos que debería ser el cambio de fondo está esta idea de enseñar con el ejemplo ¿cierto? total es que es que yo creo que es el mejor es el mejor maestro que uno tiene el ejemplo sí yo creo que eso permea mucho de la conversación el por qué usar los núcleos polémicos de cierta forma por qué traer no casos simulados sino casos reales es como traer siempre a la realidad digamos a conversar al aula que pienso yo que pues es casi que evidente el rol que la realidad tiene en el proceso educativo y curiosamente muchas de nuestras instituciones decimos que estamos preparando a los estudiantes para ir al mundo real yo creo que esa es una expresión bastante desafortunada y que nos debería cuestionar bastante hay una cosa Diego quisiera preguntarte y es en los slides y en todo lo que nos compartieron aparecía por allí una cosa que decía Powered by Arizona State University tú mencionaste hace un momento al al rector de esa universidad y recientemente ustedes entraron a ser parte de una de una alianza que es liderada por Arizona State University quisiera también porque pues esta es una época en donde hablamos mucho acerca de la necesidad de colaborar de hacer alianzas que tal vez si nos contaras un poquito de por qué esa señal o sea que representa esa alianza y qué significa para la dirección la cual para la dirección que empieza a tomar CEIPA mi gracias Diego por la pregunta yo creo que es parte de lo que de ese último punto que decía agilidad en la toma de decisiones cooperación entender que en este mundo ya no estamos solos que no hay barreras de tiempo y espacio nosotros ese tema de las barreras de tiempo y espacio pues hace días creo que no las lo borramos cuando Giovanni se vinculó con nosotros vivía en Argentina y me decía oiga yo no me quiero retirar de mi maestría en Argentina y me dice no no desde allá arranca no hay ningún problema y esto fue hace como 12 años que no había todas estas cosas ¿qué hicimos? ¿qué vimos con esto Diego? Arizona State a mí me parece que tiene una cosa espectacular en Estados Unidos yo no sé si ustedes pues todos estamos tan enterados pero muchas universidades sacan pecho porque dicen no yo recibo el 4% de todos mis aplicantes y Arizona State University dijo no no pero ¿cómo vamos a sacar pecho por decir que nada más recibimos el 4? nosotros tenemos que recibir más gente porque esa es nuestra tarea cambiar el mundo darle oportunidades a las personas para poder salir entonces no nos podemos unir por quien dejamos afuera sino por las vidas que tocamos y tenemos que expandirnos y tenemos que crecer entonces crea una red que se llama Sintana junto con otra gente con otro emprendimiento y esa red de Sintana busca unos aliados en diferentes países en Colombia nosotros somos el aliado de Arizona State University ¿qué significa eso para el CEIPA? para el CEIPA y para la comunidad académica significa poder tener acceso a muchos de los activos de conocimiento que tiene Arizona State University como que enriquecer nuestros programas con los materiales de Arizona State University nosotros podemos hoy en día tener acceso a todos los materiales de Arizona State University a los currículos a las materias como tales y poder tener ese conocimiento para adaptarlo y mejorarlo a nuestra aplicarlo a nuestra sociedad podemos hacer programas en conjunto con Arizona State University podemos hacer investigaciones en conjunto con Arizona State University o sea Arizona State University nos está potenciando a la institución no solamente para mejorar sino para enfrentar nuevas ideas y nuevos proyectos y nuevas áreas de conocimiento entonces para el CEIPA significa contar con un aliado espectacular como Arizona State tiene número uno en innovación por siete años consecutivos en los Estados Unidos según US News y también pues tiene creo que 35 programas en el top 10 de los Estados Unidos entonces pues es en diferentes áreas entonces para nosotros es un potenciador que nos va a ayudar a crear nuevas nuevas facultades nuevos programas nuevas ofertas de acuerdo con esas necesidades que estamos entendiendo que nuestro país necesita y que el mundo también va a trabajar listo Diego muchas gracias coherente con aquello que decía conectados internacionalmente pero actuando local actuando local sí yo como que de la de toda la conversación me quedo con la imagen del del andamio del andamiaje de de cómo de cómo el estar percibiendo qué está ocurriendo en el entorno lo que permite es reforzar ese andamiaje bien sea a través de alianzas que dan acceso a materiales a metodologías a nuevas tecnologías en fin para tener andamios mucho más sólidos y mucho más robustos y que le permiten efectivamente a los estudiantes ascender de la manera en la que quieren hacerlo bueno yo me gustó mucho la imagen y me quedo un poco dime estoy esperando que ya no sea un andamio sino tal vez una grúa mecánica o algo así que nos permita llegar más rápido más allá nuevos andamios para nuevas épocas bueno yo quisiera hacerles a los tres una pregunta ya dirigiéndonos es el final de nuestra sesión así que como en formato tweet más o menos desde el rol que cada uno se descumple en sus instituciones en CEIPA ¿qué recomendaciones le darían a una institución de educación superior que hoy está diseñando o que está desarrollando rutas para poder ofrecer programas flexibles y en múltiples modalidades si les parece vayamos esta vez desde lo alto y aterrizamos nuestro avión imaginario nuevamente entonces rector Diego ¿qué recomendaría a usted para una institución que está en ese proceso? yo básicamente una sola recomendación y es que se atrevan que se atrevan a pensar diferente o sea llevamos con la misma mire llevamos con la misma fórmula desde hace muchos años cuando murió mi papá yo estuve revisando en su escritorio pues lo que quedaba y encontré las memorias de la conferencia de la UNESCO en 1970 cinco problemas tenía la universidad en ese momento cobertura obsolescencia de conocimientos financiación el problema entre que generan estos otros tres en diferentes lados por falta de recursos capacidades etc no ha cambiado nada absolutamente nada seguimos teniendo los mismos cinco problemas si no cambiamos la forma de hacer las cosas no vamos a resolver los problemas porque vamos a decir lo que decía Einstein si seguimos haciendo lo mismo esperando resultados diferentes pues eso tiene otro nombre yo los invito a que se reten a que piensen diferente a que tenemos que resolver estos problemas nuestro país no se puede quedar no nos podemos tragar entero perdónenme que yo sea tan crítico de esta cifra Colombia está muy contento porque tienen 50% de cobertura en educación superior pero eso es mentira eso es una mentira grande porque ya en el en el colegio en cuando pasan de noveno a doce ya hemos perdido el 30 o 40% de los estudiantes y ese no lo estamos sumando estamos nada más tomando los que salen de bachillerato entonces de los que salen de bachillerato solamente el 50% tienen opción de educación superior pero ya hemos perdido un 40% o sea que la cifra es mucho más pequeña y eso no está bien nosotros no podemos dejar es lo único que ha funcionado la educación es lo único que sirve como movilidad social es lo único que nos abre oportunidades entonces tenemos que hacer más cosas y buscar cómo tener una mayor cobertura educativa con pertinencia para el momento que tenemos y eso solamente se logra si pensamos diferente si actuamos diferente y si nos atrevemos a apropiar algunas cosas muy bien arriesgarnos a pensar diferente muchas gracias rector vicerector Giovanni su recomendación yo quisiera sugerir tres ideas complementarias la primera la primera es estos son retos de toda la institución o sea no pongamos esta responsabilidad en el profesor que está en el aula no la pongamos en el decano no la pongamos en el rector este es un o sea hay que crear comunidad una comunidad que comparta propósito porque de otra manera no se va a lograr lo segundo que quiero sugerir es hay que tomar el reto y ahí si voy en la línea de lo que el rector acaba de señalar tenemos que aceptar y creernos primero de que tenemos el deber de cambiar y segundo que hay que intentarnos no podemos seguir esperando a que otros lo intenten a que el ministerio autorice hay que ir co-creando yo insisto en el potencial del 1330 para expandir y algunos cambios interesantes que se puedan hacer a partir de cómo se pueda desarrollar esta ley y lo tercero es consistencia y persistencia o sea hay que ir arrancando recoger frutos tempranos victorias tempranas pero ir sembrando a largo plazo no va a haber una gran transformación de un día para otro pero con la ventaja de que ya el ambiente tiene unos elementos favorables la pandemia aceleró cosas cambió mentalidades incluso incluso de los mismos estudiantes que ya ya ven en la virtualidad una posibilidad un poco más cercana un poco más atractiva ¿sí? y porque ya hay instituciones que hemos venido avanzando pues obviamente el camino esperamos que la curva de aprendizaje sea más rápida pero hay que ser consistentes en el tiempo no es a partir de una decisión que el próximo semestre hemos creado una nueva institución es una creación constante con triunfos tempranos pero siempre pensando que hay un propósito superior de mediano y de largo plazo perfecto bueno y ahora ya llevando nuestro avión nuevamente a tierra desde la dirección del currículo de CEIPA Diego Pérez ¿cuál es tu recomendación para una institución que está dando primeros pasos en esta línea? yo también tengo tres ideas que me parece que son fundamentales acá y es en primer lugar hay que hacer partícipe a toda la comunidad y pues digamos desde el rol mío y desde mi formación yo siempre abogo mucho por los profesores a los profesores hay que convocarlos mucho para que construyan con las personas que están encargadas en las instituciones de revisar estos asuntos curriculares porque los profesores tienen esa posibilidad de estar constantemente intercambiando con los estudiantes ahí in situ y pues ellos seguramente han de tener muy buenas ideas sobre lo que se necesita por fuera a veces a nivel curricular o a nivel digamos ya en otros ámbitos a veces es difícil reconocer de primera mano ese sentir del estudiante y creo que los profesores están llamados a ser unos partícipes muy activos a propósito mi segunda mi segundo comentario allí es que no podemos perder espacios como estos y en general espacios donde se puedan mostrar buenas prácticas el año pasado cuando nosotros estuvimos en Plan Padrino acompañando algunas instituciones y de hecho desde 2020 cuando tuvimos esa primera versión nosotros éramos unos convencidos de que no no llegábamos a evangelizar a nadie sino que por el contrario queríamos primero escuchar cuáles eran esas buenas prácticas o esos aprendizajes que habían venido construyendo desde que arrancó la pandemia incluso antes con respecto a lo que espera que pasen después y muchas veces nosotros en la soledad en la intimidad de nuestra aula de clase tenemos muy buenas prácticas muy buenas iniciativas pero tal vez pensando que no es tan buena como afuera se puede juzgar uno no la muestra uno dice pues será que esto si es tan bueno que valdrá la pena mostrarlo o será porque solo me funcionó a mí que vale la pena pues como seguirlo haciendo y las buenas prácticas generan no solo comunidades sino que apalancan también el desarrollo de una de una comunidad universitaria en general de una comunidad educativa y a propósito pues mi tercer comentario sería buscar la manera de estar un paso adelante como universidad y como sistema educativo de las demandas sociales el rector ha sido muy insistente con esto ya hace mucho tiempo llevo nueve años en CEIPA y siempre he escuchado ese discurso de lo de lo atrasada que en general está la la academia el sistema educativo respecto a la forma acelerada en que en que está la sociedad y los cambios no solo a nivel social sino también económico político cultural y creo que es una buena oportunidad ya que nos estamos pensando como país estas oportunidades de innovación y transformación digital y buscar como que haya afuera ser coherente con el entorno para generar cambios y transformaciones sin miedo a a aprender en el camino creo que esa ese atravese que dice el rector es muy significativo porque a veces nosotros en la zona de conforto con el temor de invertir recursos físicos y también digamos de esfuerzo mental y espiritual como que no damos ese salto de fe y creo que esa es la oportunidad perfecta para hacerlo y como institución pues hemos aprendido muchas cosas pero creo que tenemos unas buenas prácticas que pueden servir para que otros para que otros vean y puedan estar ahí siendo acompañados por nosotros es pendo Diego muchas gracias bueno un conjunto de recomendaciones muy importantes desde la práctica con la que nos quedamos y con una invitación a traernos a pensar diferentes de manera diferente a actuar con consistencia con claridad a conservar esos espacios de compartir y a valorar de una manera mucho más fuerte las cosas que hacemos los pequeños cambios que a veces van construyendo andamios mucho más robustos para que nuestros estudiantes puedan llegar a donde quieren llegar quiero agradecerles al rector al vicerector y al director de currículo de CEIPA por acompañarnos en esta mañana ha sido una charla muy 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 interesante gracias a todos Diego muchas gracias a ustedes por la invitación muchas gracias Diego muchas gracias creo que estos espacios son fundamentales para que entre todos construyamos un buen sistema educativo para nuestro país así es y bueno volvemos entonces con Diana Durán para hacer cierre de nuestra sesión gracias a todos por acompañarnos muchas gracias Diego agradecerles realmente rector Diego por este espacio al vice Giovanni y al profesor Diego realmente ha sido muy inspirador ver desde cada uno de los roles esta apuesta de CEIPA que han compartido además generosamente estos últimos ya casi tres años con todo el sector que crean comunidad como bien dicen ustedes en las recomendaciones que ponen sobre la mesa asuntos estratégicos de la educación superior asuntos sobre los cuales el ministerio debe seguir atento y promoviendo y dinamizando creemos nosotros desde el equipo Colab estos escenarios de aprendizaje de compartir también estamos en épocas de cambio y que importante que las nuevas rutas y los nuevos desafíos de la educación superior pues continúen teniendo en cuenta este tipo de escenarios como una posibilidad realmente importante para avanzar conjuntamente en los retos de cobertura de flexibilización de transformación y de mediación de tecnologías así que realmente rector Diego muchísimas gracias por su acompañamiento siempre en esta iniciativa sabe usted que en el equipo Colab tiene un equipo de seguidores importantes y que bueno de verdad que nos continúa motivando ver como estos escenarios siguen teniendo sentido y cobrando sentido para las instituciones así que muchísimas gracias y pues gracias a todos los que nos acompañaron y nos también visitarán de manera centrónica en el espacio que quedará dentro de los recursos educativos del Colab gracias y un feliz día para todos en el espacio Gracias por ver el video.